Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal soy JP y hoy os traigo un nuevo vídeo de noticias Minecraft y es que han sacado 4J Studios una actualización para Play 3, Play 4, Xbox One y Xbox 360 y Playstation Vita que no se me olvide y bueno han resuelto unos fallos de la 234 que tuvieron bueno que al sacarla siempre siempre la cagan y bueno uno de los fallos más importantes y que yo comenté en mi vídeo de en mi tour que hice en el tour de mi mundo y fue el siguiente y es que no funcionaba mi granja de guardianes vale y ese era el fallo que uno de los fallos y es que no se generaban los guardianes y ahora veis como se generan como dije en mi vídeo bueno perfectamente y a tope o sea esta granja es impresionante pero bueno la cuestión no es si funciona bien o no sino las noticias y bueno solo son 3-4 cambios que han hecho uno es que en ponerte en tercera persona no se podían ejecutar ciertas acciones vale esta es una luego la de los guardianes y luego otra también a la hora de correr yo ahora pondré un enlace con los cambios que se han corregido vaya y bueno lo dejaré en el canal abajo en la descripción y le echéis un vistazo si queréis y esto es todo chicos espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo chao antes de irme me gustaría que vierais como han arreglado lo de los guardianes y fijaos la granja ahora como funciona es impresionante caen y no dejan de parar y fijaos los ítems todo el rato subiendo y a los cofres menos mal que lo han arreglado porque estaba ya desesperado ahora sí chicos hasta el próximo vídeo chao